Bueno amigos pues ya hemos llegado a Tijuana, vamos a romper sellos, vamos a enramparnos Esto es todo lo que traigo, y cargamos mañana Marusha, mañana cargamos Marusha Ay, ya vengo bien jodido, dos horas y media, no me puse los guantes, y luego voy a agarrar el volante, y voy a mancharlo, todo sucio me agarró lluvia Vamos a la rampa 1 Ay Dios, ahora si vengo, bombo, vamos a prender este porque nos vamos a meter al lado ciego Vamos a ver que rollo Me va a estorbar aquella cajita No, no lo voy a hacer por esta caja No, definitivamente nunca es No, no voy a quedar en la 1 Si, miren, vamos a la 1, vamos a la 1, allá falta un poquito más para la 1 Todo es cuadrado Allá es la Home Depot Ahora si salí bien cansado, que onda Que onda, bueno, vamos a... No necesitamos ver el espejo, vemos aquí, miren Aquí vemos Vamos a... Enderezarnos Enderezarnos Ay... Bueno, vamos a quedar en la 2, aquí vamos a acomodarnos Nomás que la raya no... La vez pasada me guiaba por la raya María Y no... No es la de ahí La amarilla se llena en el colchón del... de la rampa Ahí está Bueno amigos, cuídense mucho Miren, ya ven Ahí está el sol Y no lastima Si Nada que ver Cuídense Cuídense Cuídense